Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos que el día de hoy vamos a hablar del alacrán Benjamín Rausel mejor conocido como el Conde del Huacharo y es que el Conde del Huacharo nos trae un nuevo mensaje que es muy interesante escuchar desde su postura yo quiero que ustedes presten atención al llamado que hace el Conde del Huacharo mejor conocido como Benjamín Rausel o el Conde por su personaje humorístico quiero que le presten atención y ya volvemos Hermanos venezolanos, la principal razón por la que he intentado abrirme paso entre dos poderosos bloques políticos mediáticos que muy pocas cosas o ninguna tienen que mostrarle al país es porque sé hermanos que vale la pena arriesgarse por ustedes e iniciar la construcción de un estado robusto con una gerencia de muy alto perfil gobernando con los hombres y mujeres más preparados sin importar su orientación política para avanzar sobre este empeño es necesario primero estabilizar políticamente al país y que entendamos que solo unidos luchando por un solo propósito podremos salir adelante en un estado con reglas claras volverá la inversión nacional e internacional y junto a los cuantiosos recursos que tenemos congelados en el exterior podremos recuperar nuestro sistema eléctrico nacional y nuestra industria petrolera además pondremos en funcionamiento nuestras empresas básicas la inversión traerá consigo salarios dignos, decentes y suficientes donde el ingreso sea mayor que los gastos permitiéndole ahorrar a los trabajadores comerciantes, empresarios y con esta dinámica lograremos que vuelva el crédito para la adquisición de viviendas comprar o cambiar vehículos o simplemente créditos para la inversión en apoyo a la pequeña y mediana industria así también apoyaremos los emprendimientos a los industriales y con una banca fortalecida y un banco central totalmente autónomo ofreceremos a nuestra población una educación de primer mundo un servicio de salud universal y gratuito dotado con la mejor tecnología a nivel mundial así como una vigorosa agroindustria que asegure a cada venezolano una alimentación sana y balanceada garantizaremos entre otras cosas que el agua llegue a todos los hogares mi propuesta es de vanguardia es una propuesta que se nutre del amor que siento por nuestro país por mi formación profesional y no puedo olvidar el hecho que mi actividad artística encarnando al conde del huacharo por más de 40 años así como también mi quehacer empresarial me han llevado a recorrer gran parte del mundo y en cada ciudad donde vi sistemas de vida altamente desarrollados los guardé en mi corazón en mi memoria o tal vez en esta cajita de zapato con la que me gané la vida cuando era niño para plasmarla en este proyecto que les hago para que juntos construyamos esa nueva Venezuela hermanos venezolanos los que pensamos distinto los que pensamos en que si hay una Venezuela posible con la unión de todos tenemos también derecho a jugar con nuestra propia camiseta no nos vamos a dar por vencido hacemos la página por la calle del medio bien como acaban de escuchar señores y señores el candidato presidencial por el partido conde Benjamín Rauseu afirmó este jueves 4 de julio que es necesario la construcción de un estado con reglas claras y la estabilización política del país ojo con esto porque al final voy a hacer una interpretación de esto con reglas claras en un video por el inicio de campaña electoral que se mantendrá hasta el viernes 25 de julio Benjamín Rauseu justificó su decisión de postularse a las presidenciales he intentado abrirme paso entre dos poderosos bloques políticos mediáticos que muy pocas cosas o ninguna tienen que mostrarle al país es porque sé que vale la pena arriesgarme por ustedes e iniciar la construcción de un estado robusto según el candidato para construir su visión de estado es necesario estabilizar políticamente al país lo que permitirá el retorno de la inversión nacional e internacional junto a los cuantiosos recursos que tenemos congelados en el exterior podremos recuperar el sistema eléctrico nacional y PDVSA prometió dijo que otra inversión primordial son las empresas básicas para salarios dignos decentes y suficientes así como el apoyo a los emprendimientos a los industriales y con una banca fortalecida y un banco central totalmente autónomo también dijo que de llegar a la presidencia garantizará una educación de primer mundo servicio de salud universal y gratuito servicios básicos funcionales y una vigorosa agroindustria para garantizar la alimentación de toda la población mi propuesta es de vanguardia aseveró Benjamín Rauseo los que hemos pensado distintos lo que pensamos en que si hay una Venezuela posible con la unión de todos tenemos derecho a jugar con nuestra propia camiseta no nos demos por vencido dijo Benjamín Rauseo ahora hablando de ese pedacito donde él dice que una nueva Venezuela debe jugar con las reglas claras yo pregunto a cuáles reglas claras se refiere un personaje que prometió que se iba a lanzar en las primarias pero que a última hora reculó cuando él mismo dijo que si alguien se abría de las primarias y trataba de dividir las primarias le estaba haciendo el juego al régimen ahora no ahora él reculó él específicamente es claro y dice que él se lanzó y bueno lo demás una persona que no se ha mantenido firme que ha perdido gente de su principal línea de campaña y de promoción porque él no acepta opiniones de nadie porque él es sencillamente él es él y punto como él se caracterizó por ser burlón por burlarse de la gente pues él pretende que los demás hagan lo que él dice y se mantengan en silencio este personaje pues tiene una gran cantidad de críticas en las redes sociales por lo menos aquí unos comentarios como los siguientes freelance dicen que feo papel compra de verdad que sí quisiera creerte pero no alcancé a ver más de un minuto porque vienes con más de lo mismo y muchos no pueden caer bien corina la mud pero sin la unidad la mayoría y es lo que debiste apoyar haciéndole el papel de independiente solo te unes a maduro mediáticamente bien eso es lo que dice freelance en la idea que este tipo en vez de hacer dividir los votos debió haber apoyado a María Corina Rafael dice explícame eso de pasar la página porque ustedes saben que este personaje pues ha dicho inclusive que cuando llega presidente va a dejar a Padrino López por unos seis meses más al frente del ministerio de la defensa que él no va a mover ministerios chavistas hasta que vea resultados a ver portuguesa con Benjamín dice contamos contigo Benjamín tú eres la mejor opción pasa la página y logremos la Venezuela que todos queremos eso es gente igualita que piensa pobrecitos pero bueno se respetan las opiniones ¿verdad? Alfredo Figueroa dice renuncia Benjamín Raúceo Alicia Valencia dicen que la preparación y las oportunidades se unen y esta es la oportunidad de todos elegir una persona preparada que desea reconstruir una Venezuela próspera comenzar de nuevo para avanzar en las esperanzas inversionistas y poder obtener sueldos dignos con Benjamín Raúceo dice Alicia Valencia bueno yo te voy a decir Alicia la preparación que tiene Benjamín yo creo que no se compara con la experiencia que tiene el mundo González o con la preparación que tiene María Corina Machado empezando María Corina es políglota bien María Corina es políglota ingeniero José Rá le dice a Benjamín Raúceo loser Antonio Charfán le dice a Benjamín Conde estás claro hermano no tienes chance de ganar la presidencia qué manía tienes de dividir en vez de sumar tienes tiempo retírate y apoya al mundo de acuerdo contigo Antonio Charfán doctor C. Lechisme dice hay varios puntos uno usted sabe que no ganará dos usted sabe que sus acciones dividen a la oposición tres usted sabe que la principal consecuencia de sus acciones no es darle una alternativa adicional al venezolano es restarle fuerza al mundo divides y vencerás a quién vas a vencer ayudas al chavismo y usted lo sabe pero las palabras del doctor se le chismite a Don Ival Carrasco dice con el mundo para todo el mundo Jesús David Villamizar le dice a la CRAN Ramón Martos dice pudieras tener razón pero en este momento del país pues no no tienen los números y por ahora eso es lo importante en otra oportunidad tal vez para Ramón Martos hay la posibilidad de que más adelante alguien pueda votar por el conde yo lo dudo Rafael Ángel Vizo ingenuo dice discurso de la década de 1960 pasa la página William García dice pobre conde siempre me gustaba escuchar tus chistes y a pesar que siempre decía lo mismo en todos lados me reía para que no se sintiera mal ahora siento mucha pena por él pensé que no estaba tan necesitado que sus negocios eran sólidos tal vez no le estaba yendo tan bien bueno William lo mejor lo está diciendo este tipo se vendió al peor postor porque no es el mejor postor Ernesto Rivero le dice a la crán Balbi del Valle le dice a Benjamín ten amor propio ya que no lo tuviste para Venezuela a la crán ahí tienes Jimmy González dice ¿y dónde está la gente que te acompaña? no la vemos Ron Hilarias hermano ¿por qué trata de dividir? bueno ya todos lo sabemos Francisco Martínez le dice allí como mensaje solidario a Benjamín y le dice vamos contigo pero primero vamos con el mundo ya tú sabes de repente le encanta escuchar los chistes de Benjamín Reuseo José Ugaz critica a Benjamín y le dice yo exponía mejor en preescolar Urbán Mijares lo apoya y dice Benjamín Reuseo próximo presidente bueno Urbán vas a tener que soñar bastante este tipo te vas a acordar de mí que llega detrás de la ambulancia Adrián Quiero dice Conde no convences olvídalo Pingüín dice ay Conde quiérete un poco Osvaldo Aular le dice eres un bufón de pacotilla DDB dice no estás en el 98 Conde Noveli se burla y le dice únese Enrique Márquez a Hecarri y cree en una tercera opción con mayor posibilidad de ganada si porque van a llegar detrás de la ambulancia todos los alacranes van a llegar detrás de la ambulancia Carlos Rivas le responde vas a seguir Abigail soy venezolano Joel Martínez dice mira lo que está sucediendo hoy solo en Caracas y con solo una parte de la ciudad Benjamín yo no te escribo para ofenderte solo lo que hago es para invitarte a reflexionar sobre este inicio de campaña de la plataforma monetaria en Caracas todavía estás a tiempo de votar tierrita Luis Ochoa le dice tú eres un vulgar chiste Benjamín como siempre bueno estos son parte de los comentarios señoras y señores que han surgido a Benjamín Raúl precisamente por ese mensaje que acaba de transmitir de lo que escuchaste de Benjamín que te llamó la atención de verdad escríbenmelo allí me encanta leerlos déjame tu comentario que te gustó del mensaje de Benjamín Raúl que pudiéramos tomar de eso y decir oye de verdad tiene razón en este punto en ese ofrecimiento que hacen no por Benjamín sino por la nueva administración que va a venir que deberíamos tomar en cuenta y que no haya dicho ya María Corina ni el mundo González espero que ustedes conozcan el plan de gobierno de María Corina Machado ahora sí antes de despedirme y te recuerdo que si no quieres perderte ninguna de mis noticias sígueme en Telegram como filósofo777 en Instagram como filósofo777 USA y si eres una persona emprendedora visita autodidactamillonarios.com un abrazo rompecostillas los quiero mucho hasta la próxima un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.